Creo que te va a decir maldita ñaña. Creo que te va a decir maldita ñaña. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Hacer la presentación que serían los datos personales, los datos generales. ¿Qué datos generales? ¿Qué datos personales deberían formular en la presentación de ustedes? ¿Qué datos generales deberían formular en la presentación de ustedes? ¿Alguien va a dar atención en la presentación? No. 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 Cronos de la presentación. Pero ya. Oye, aquí se me mueven muy rollo, deberías buscarla en tu casa. ¿Qué? Deberías verla en tu casa porque la arrancas y te vas a ir a hacer. Ah, jugaste bien. No, 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 no. Porque la verdad es que quizás se pasan de listos Awww ya vas a perder Me quedaba mucho Quisiera tener el cabello largo para poder hacer eso Oye Freddy, que lágrate Si La de multimedia Si Nada Ah si dejo una de la pena Si dice donde se va a dar No es donde se va Y no es donde se va a dar No es donde se va a dar Ay� No es donde se va a dar Y no es donde se va a dar Cuidado Gracias.